Tú que fuiste cielo para mi vuelo Tú que fuiste viento para mis alas Eres una brasa que me tortura Eres una mezcla entre sol y luna Tú que fuiste abrigo en el invierno Tú que fuiste lluvia en mi desierto Me has dejado solo con mis anhelos Eres invisible, tú me has dejado ciego Donde quiera que tú estés Pido a Dios que no te falte cariño Como dice José Alfredo Ojalá que te vaya bonito Donde quiera que tú estés Que no falte una luz en tu camino Aunque yo me quede a oscuras Voy a morir Con el corazón tranquilo Hay dolor Hay dolor Tú que fuiste lluvia en mi desierto Me has dejado solo con mis anhelos Eres invisible o me has dejado ciego Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Pido a Dios que no te falte cariño Como dice José Alfredo Como dice José Alfredo Ojalá que te vaya bonito Donde quiera que tú estés Que no falte una luz en tu camino Aunque yo me quede a oscuras Voy a morir Con el corazón tranquilo